Hola, buenas tardes. Bueno, mi reclamo se debe a que estoy pidiendo que me contraten porque llevo 8 años trabajando en el decreto. ¿En qué sector del decreto estás? Ahora me cambié en enero a la dirección de zoonosis. Me cambié cuando fue la doctora Cecilia Merino. Le pedí a ella y me cambiaron. Después ella se fue. Estoy pidiendo esto porque... estoy pidiendo que me contraten porque necesito la hora social para mi hija para llevarla al médico porque tiene que ir al neurólogo, al psicopedagogo, al psicólogo, ya que ella tiene problemas de aprendizaje y ella sufrió un abuso sexual del cual al abusador lo declararon culpable y necesito llevarla a mi hija al médico. Hace 8 años que trabajo y la verdad que ya me habían prometido para este año un contrato para febrero de 2023 y ahora me dicen que no para febrero de 2024. Entonces yo tengo que seguir esperando. Me quieren dar una ayuda, pero yo con una ayuda no puedo pagar una obra social particular y no me da tampoco para llevarla al médico a Neuquén. Así que... Bueno, al no tener respuesta lo que decidiste fue encadenarte. Exactamente. Al no tener respuesta... ¿A qué hora llegaste? Llegué a las 9 de la mañana. ¿9 de la mañana? Sí. Bien. ¿Has tenido respuesta? ¿Has sido atendida por alguien? Llegué a las 9 de la mañana, hablé con el señor Cristian Sepúlveda y me ofreció de vuelta lo mismo porque yo ya tuve audiencia con el señor Gustavo Suárez y me ofreció de vuelta lo mismo, una ayuda, pero con una ayuda no puedo pagar una obra social particular y llevar a mi hija al médico a Neuquén. Ajá. Y me lo merezco. Hace 8 años que trabajo, contratan a gente que tiene un mes, dos meses, un año, dos años, cuatro años. Y yo llevo 8 años trabajando y cumplo en mi trabajo. Anteriormente trabajaba en control urbano. Yo trabajé toda la pandemia. Primero me hacían ir a pedir documentos caminando acá por la ruta. Después me hicieron ir a hacer encuestas casa por casa para ver si tenían síntomas. Después me mandaron en la camioneta de control urbano. Trabajaba hasta las 3, 4 de la mañana haciendo rondines para ver si la gente se apuntaba cuando no debían. Y trabajé toda la pandemia. Me contagié 4 veces de coronavirus. Yo estaba a disposición con tal de cumplir. Así que nada, yo trabajo y creo que me lo merezco. Bien, ¿vas a continuar acá? Voy a continuar acá. Voy a llevar a mi hija al mortar. Pero después me vuelvo con una carpa. Voy a quedarme acá en que hay nada en carpa hasta que me contraten. Yo de acá no me voy a mover.